Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado, gracias Así que Pepe, buenas noches damas y caballeros Mi nombre es José Cosme y están todos invitados todos los miércoles Al igual que este miércoles, le presentamos nada más y nada menos Que hasta el cero, el Conde Consensivo Que escuchaste 3, 6, 4, 4 Pero que escuchaste 3, 6, 4, 4 La rumba que a ti te llama, el amor que la reclama Y un coro te dice así Y un coro te dice así ¡Ai, le doy, le doy, le doy! ¡Ai, le doy, le doy! Pero que escuchaste 3, 7, 6, 4, 5 Pero que escuchaste 3, 7, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Y el amor que la reclama, y un cuero te dice así Y un cuero te dice así A la de Nuevo Holanda, de esencia del Duabancó Fui yo, escuchaste la esencia del Duabancó Que se acabaron los guapos en el bronc, planta el congelado Escuchaste, esencia del Duabancó Esta negro viene huelachando, tiene cantantes ricos son Escuchaste, esencia del Duabancó Escuchalo, escúchalo bien caballero, esencia la traigo yo pa' que vende Escuchaste, esencia del Duabancó A todos mis amigos en el bronc, te canto mi huelco Escuchaste, esencia del Duabancó Si no me acuerdo de su nombre, no importa, lo quiero, me conoce Escuchaste, esencia del Duabancó Ay, que esencia del Duabancó Ay, que esencia la traigo yo, la esencia se yo, mamá Escuchaste, esencia del Duabancó Guapera Guapera Lista melodía Guapera Guapera Un Guapera Un Guapera Un ¡Gracias! 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 ¿Me escuchaste, presencia del Bavanco? ¿Me escuchaste, presencia del Bavanco? ¡Gracias! Escuchaste, presencia del barajón Escuchaste, presencia del barajón Pero qué rico, qué rico, ¿y qué te acaso? Se baila en mi barrio de los flores Escuchaste, presencia del barajón Tontito hermoso, también guanachal Sabe bailar, qué rico son Escuchaste, presencia del barajón Ay, todo el mundo lo sabe Que yo le canto de corazón, qué rico Escuchaste, presencia del barajón Que guanacón, por mi llave Ay, qué linda inspiración Escuchaste, presencia del guanacón Escuchaste, presencia del barajón Ay, mira cómo baila esa pollita Ay, pa, 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 de mi tambor, tambor Escuchaste, presencia del guanacón Pero si está traigo en ti, ya, bien tambor Para que pueda bailar con sabor Escuchaste, presencia del guanacón ¡Que viva la salsa!